La avenida Madero, frente a Palacio de Gobierno, se encuentra bloqueada a la circulación vehicular la mañana de este lunes. El motivo es el plantón que comenzó a instalar la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Por ello, comenzaron a levantar carpas y a colgar mantas que exhiben sus demandas hacia el secretario de Educación en el Estado y su titular, Alberto Frutis, por su falta de respuestas, según señalan los docentes. La semana pasada, la representación sindical anunció estas acciones en continuidad a la presión para lograr cumplimiento a su cometido monetario. Entre las demandas del gremio destacan el reintegro del impuesto sobre la renta que se les descontó del aguinaldo, así como el pago de bonos rezagados. Con imágenes de José Hernández e información de Uriel Morales Pérez, Agencia Cuadratine. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!